vale la otra es que me agarraron de fea hoy vine a hoy así me vieron que bueno vine a promocionar esta historia me suena porque hoy sale mi capítulo ay es muy bonito muy bonito muy tierno de una chavita que se queda con una discapacidad horrible visual y es que no puedo contar mucho pero está muy bonito porque incluye unos perritos muy hermosos es este te voy a perder de alejandro fernández está súper lindo súper lindo de verdad el capítulo de hoy está hermoso el otro de la otra compañía de otra empresa este ay hola princesa esa se aplazó por por cuestiones de covite algo de algunos del reparto pero el otro ya acabé el lunes acabé y bueno ahorita ver me vine a ver este hablar con el candor tenemos a ver qué pasa si ella el caminero o algo por el estilo que no sé no sé si no sé a ver a ver qué en qué la vida nos sorprende ahora hay pero ayer de grabé mi audiolibro ya ayer lo ayer grabé todo me metí al estudio de 10 de la mañana a 4 de la tarde grabar van a estar muy padres ya los audiolibros para que la gente que no quiere abrir un libro y que le de pereza ya estamos grabando los audiolibros para todos a mí me tocó cuentos para cuentos y bollitos para niñas de ciania 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 y están pasando grabando todo grabaron ya una de la carretería la idea es sacar todos los escritores mexicanos yo me acuerdo que hace unos dos años criticaron a bárbara de regir justo por eso porque decía que leía mucho pero después dijo que eran audiolibros no libros y mucha gente la crítica por eso mi amor me gusta leer yo soy lectora y soy de pertenezco a la sojema mi amor el que no le gusta leer que no lea y se pierde muchas cosas pero pues si son audiolibros pues por eso los estamos haciendo para acercar a la gente a los libros a la literatura a todo y está bien mi hermana es escritora en españa y también están haciendo audiolibros allá es inevitable no preguntarte porque probablemente ser cierto al programa me podría pasar tres años en prisión por perder una denuncia que interpuso gustavo de tu infante por agredir a en este caso a su mamá no tengo ninguna opinión al respecto mi amor tal cual no sé nada no me importa pero lo que sé es que es un delito muy muy grave bien no sé mejor no bueno eso sí estuvo muy feo y bueno pero pues él como tiene diarrea verbal y se mete con todo el mundo pues tarde o temprano le llegan las consecuencias no me ha muerto no si lo veo le cambio la verdad no me interesa no me interesa de eso por favor con el licenciado víctor carrillo y que diga misa yo a mí no me importa lo que diga en serio de verdad a mí que el juicio está y ya no está en mis manos está en manos de un juez el cada que se retrasa obviamente tiene recargos y retrasas y retrasos pero otros el verán la pelea ya no es conmigo es con un juez bueno pero ya ganó un millón podría pagarte no pues sí podría debería pagarme a mí a toda la gente que le debe y pues no sé no sé no sé qué debería hacer no me importa mi amor de verdad ya ya quiten el estigma de ese señor de verdad hay como tres maridos después eso en general yo sí te digo algo lo que haces aquí aquí se paga en general y lo que haga el señor o no haga de verdad me tiene sin cuidado estoy tan en bebida en ahorita en el trabajo con el proyecto en sogen padrísimo que guau están viendo a la luz muchos libros y yo espero que mucha gente si los baje porque los van a poder bajar van a estar en todas las plataformas yo les aviso cuando pero ya mérito no tengo ninguna opinión al respecto mi amor me tienen que pagar o me tienen que pagar eso dice el juez yo ya no sé de esas cosas pero yo no tengo no sea no me importa lo que haga ni lo que le haga ni lo que le pase pues nos hemos encontrado pero él sale corriendo precisamente el lunes se llevó a cabo una entrega de premios en donde estaban anunciados y también él y nos preguntó como no llegaron nos preguntábamos si era porque querían evitar toparse no es que seguramente nos fuimos al cine no mentira no yo el lunes no estaba anunciada en ningún lado mi amor porque el lunes estuve llamado todo el día en el panteón jardín estuve el lunes no yo no yo el martes tenía que ir un evento pero me no llegué estaba lloviendo y meses no el de grandeza a mí ya me dieron y yo ya lo conduje creo que hace dos años o un año hace un año no lo dieron y cuando yo conduje bueno si es que no sé claro no había pandemia porque estábamos todos asignados en el camerino sí 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 ándale se me van las fechas con la pandemia no yo no estuve invitada ni convocada esta vez pero no hubiera podido ir porque tenía llamado y el martes sí me sentía medio un poquito resfriada estaba preparando lo de miércoles y como estaba como resfriada desde el lunes y estaba lloviendo mucho la verdad es que me hice una prueba rápida pues a mí ser una prueba de antígenos y bueno gracias a dios no pero no quise ir con esa duda o sea me dio mucho miedo este ir y contagiar a alguien o sentirme peor el miércoles y miércoles tenía que usar mi voz todo el día si yo como me ves muy elegante pero en tenis no mi amor muy bien no yo muy bien con mucho trabajo bendito sea el señor y con muchos planes y yo con mis perritos estoy contenta porque vamos a organizar un croquetón que ya les contaremos porque eso lo va a manejar la prensa pero sí 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 les va a gustar esto está muy padre pero vamos a esperar las juntas que vienen y vamos a hacer no puedo contarles pero muy pronto empezamos las campañas el primero de agosto perdón y empezamos el primero de agosto entonces ya lo van a saber todos gracias que ahora sí que estaba bonita me entrevistaron me la otra no se las perdono me lo mandaron y me vi horrible